La Cámara Costarricense de Productores considera que si el plan fiscal se aprueba como está en este momento, afectará de forma directa a los productores nacionales y el precio que pagarán los consumidores en las ferias del agricultor. Ellos consideran que el 1% del impuesto agro, sumado a los demás impuestos contemplados en la reforma tributaria, podrían llevar a la quiebra a muchos agricultores. Nosotros lo que tenemos muy claro es que nos va a afectar toda la cadena comercial que se va a ver reflejado en el precio final al consumidor. Es decir, que los precios, por ejemplo, en la feria van a subir. Por lógica, van a subir. Sin embargo, en la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, UPA Nacional, dicen que el 1% de impuesto es un arancel razonable. Bueno, lo primero es que el gobierno planteó un 13% y nosotros en UPA Nacional y en la Alianza Nacional Agropecuaria planteamos no sucesión. Y el plan fiscal, tal y como está hoy, lo que graba es en un 1% En el Ministerio de Agricultura aseguraron por medio de un comunicado de prensa que el IVA es un impuesto neutral para el productor, el cual se va trasladando a través de la cadena de producción, con lo que se va generando créditos y débitos fiscales hasta llegar al consumidor final, por lo que si se exonerara la canasta básica, se quebranta esa neutralidad y atenta directamente contra la competitividad del sector agropecuario. Por cuanto hace imposible trasladar el impuesto distribuido a lo largo de toda la cadena de valor y los pone en una situación de desventaja con los productos importados.